I hear you're up for trading, I've got blood plague and won't last, but I've got good stuff here, goodbye if you can Yeah, let's get to it, I'm not getting any younger Terrific Hola Supervivientes, que tal estáis, espero que muy bien, estamos aquí de nuevo en Stay of Decay capítulo 4 Y bueno, vamos a recordar lo que hicimos en el capítulo anterior que duró bastante Pero bueno, estuvimos mejorando la base, fijaos, además nos pidieron hacer un salón Lo completamos esa misión, espero que ahora no vuelva por cargar o algo Y estamos también pillando un poquito de experiencia por aquí, el tema de la comida por allá Y por aquí el tema del huerto, que lo estamos mejorando El objetivo de esta granja creo que es cambiarlo a hierbas medicinales Porque es que ahora mismo estamos en un más 8 de comida Y un menos 2 de medicina, así que yo creo que voy a cambiar este Vamos a estar todavía positivos de comida y bueno, también estaremos positivos de medicina Así que guay Por otra parte, tenemos a nuestro líder, Prid Que por fin pudo ser líder, creo que fue en el capítulo 3, ¿no? En el anterior, aunque no estoy seguro Ha mejorado un poquito y se ha puesto en agricultura Aunque ya va a tope de agricultura y de muchas cosas Nos falta mejorar el tiro un poquete Tenemos bastante vida y estamina Y luego por otra parte, por otra parte, te estamos manejando a este desgraciado Vale, el objetivo de hoy, ¿cuáles? Tenemos que indicarlo bien, comerciante, dinero, sangriento ¿Qué cojones es esto? Opcional, habla con Barry sobre sus inquietudes Ve que tiene para comerciar la víctima de plaga de sangre Es verdad La plaga de sangre que está por aquí Y que nos podría a lo mejor ayudar Cierto Vamos que quieren, necesitamos toda la ayuda Que podamos contra los núcleos de plaga Vale, vamos a ello Nos vamos a llevar a un champion A este Vale, que escucho voces, gente en mi cuarto Vamos a reclutar a este champion A Prid Líder de los rápidos Reclutamos como seguidor Y vamos a ver también que tiene Uh, la la, dámelo Vale, estoy yo llenísimo Ah, estoy llenísimo Claro, 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 claro Vale, pues dejamos a Prid Que se defienda, ¿o qué? Hombre, de esta no tiene nada, loco Me puedo cambiar a este Cambiar de personaje, ¿no? Vale, bueno, pues Que vaya así, tal cual Vale, materiales para todos Tenemos solamente un carro Un coche Es lo único malo Pero bueno Pudimos aguantar también En la base ¿Qué cojón? Vale, vamos a ver si puedo salir Por aquí mismo, ¿no? Doy toda la vuelta ahora Un gordaco Vale, es de noche como siempre Y, eh, no veo nada No veo absolutamente nada Vale, eh, la pregunta aquí es ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que soy? ¿Qué? ¿Quién soy? Vale, eh, vamos a dejar Uno de comida Aunque no creo que nos haga falta Y lo demás Pues aquí está, ¿no? De hecho, vamos a ponerlo ya aquí De puerta estamos bien De rotura también estamos bien Yo diría que voy a dejar Una de estas Tomar Y esto lo dejo en la base Y ahora Al colega este Que ya tengo sitio Le voy a pillar Pues estas movidas Porque tampoco es plan Esta me la voy a quedar yo Por chulo Por chulo playa Y ¿Y qué más? Y esto también me lo llevo Vale, de refresco Tengo bastantes Nunca son suficientes Y por aquí la vida Que tampoco es suficiente Dentro que cabe Restar un poco de salud Me lo voy a dejar también Tenemos esto y esto Eh, yo a priori Pues dejaría esto de aquí, ¿no? Vale, estoy escuchando zombies Por esa parte Pero bueno, hay que Obviarlos Y ojo Que tenemos por acá, ¿no? Vale, tenemos que ir aquí, ¿no? Sobre darle algunos materiales A su grupo No tengo para materiales Pero aquí seguro que hay Así que sería lo suyo Pillar esto Problema, este colega de aquí Deberíamos salir por aquí Rodear Pim, pam, ¿no? Yo creo que Yo creo que sí Eh, vale Y además ahora tenemos Un superviviente con necesidades Así que vamos a ir para esta parte Pero vamos a ir rapiduti Vale, pero por arriba No puedo ir, ¿no? No Vale, vienen todos, ¿no? Sí, vienen todos Vale, vamos a intentar Cargárnoslo Tranquilamente Joder, es verdad Que tengo el arma esta Que es lentísima No, no Vente para acá Vente para acá No queremos nada Joder Hola Hola El chaval Que tiene un tono El colega este Vale Vale, si vienen así Perfecto Si vienen así Ordenados Genial La verdad Vale ¿Y por qué estamos aquí? Porque es que aquí hay una Una misión Superviviente con necesidades Pero no lo veo O es Frick, ¿no? ¿Dónde está el desgraciado? Estaba aquí dentro Todo cagado ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Eh, me separé de mi grupo ¿Me ayudas a llegar a nuestro Punto de encuentro En casa Espaciosa? Pues sería clave Este tío Este tío sería Bastante, bastante Clave La verdad Claro El problema es que ahora Ahora mismo No tengo nada Porque yo venía preparado Para Cositas A ver Voy a dejar esto Voy a dejar Esto también Yo no venía Para farmear Ahora No es el plan Pero bueno Vale Y ahora el objetivo es Hay mucha peña Por aquí Creo que seguiría Superviviente Con necesidades Ah Vale A ese tenemos que llevarlo Vale Ahora lo llevamos No hay prisa ¿Vale? No hay prisa Ahora mismo Claro También tenemos que ir Para acá Y también tenemos que ir Para acá Vale A priori voy a ir Primero aquí Yo creo Que es lo más Sensato Vale Vale Tranquilidad Hago un poquito De ruido Hola Buenos días Y rodeamos 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 Ay la piedra Hostia Vaya leche Que me he pegado No la he visto Tío Tendría que haber recordado Vale Y por aquí Debería haber casitas Y talleres Muy monos Vale Os lo carguéis vosotros No tío Todas las puertas cerradas Loco Vale Necesito dejar ya cosas Porque es que me voy a cagar En panini Loco A ver La mochila esta Por ahí Esto y esto Por allí Que más puedo dejar Que se acumule Esto Aunque esto lo voy a vender Ahora mismo Colegoncio Pérez Te vendo esto 75 Y te vendo esto Estupendo Ah Y te puedo comprar Esta mochila La mala Si no encuentro Te la compro Y me da exactamente Igual Todo La verdad Aquí creo Joder Creo que no voy a encontrar Mochila La verdad Más gasolina Y el calentador este Creo que lo puedo Vender ¿No? Yo diría Vámonos Buen estornudo Vamos a comercial Y te voy a vender esto Y esto No te lo puedo vender Por poquito Vale Vamos a por el otro taller Que es este Por favor Dime que hay una De esto de materiales Loco Si Hay de materiales Vamos Bueno puede haber Ojo Y otro más Otro generador portátil Yo no se donde voy a llevar Tantas cosas Yo no se donde voy a llevar Tantas cosas Aparta Más gasolina No Una mochila de 7 La mochila de 7 Campeón Te la puedo A ti no A Pérez Pérez Te la puedo vender Como para ti crack Vale Pues vámonos Esto ya está Cumplido Y estos Esta gente Es posible reclutar Son dos Son dos desgraciados Únicamente Bueno vámonos Aquí hay más cositas Que farmear No es el momento No es el momento Bueno Cojones Lo que si que puedo hacer Buenos días Que tal compañera Comerciar Ah Pues no puedo comerciar Nada A ver Estos No tienen nada Interesante Tampoco Vámonos 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 Vale Objetivo Aquí a la izquierda O sea que Te vienes Payasete Este es Prid Pues ya lo han reventado Prid Me cago en todo El gran prid Gente Se le conoce Por ahí podéis Si Si pero Pero me la juego Si pero me la juego Vale Vámonos Y vamos a darle La mochilaca De momento A esta Peña Que me voy a cargar Por listo Por listo Que me iba a perseguir Todo el rato Aquí tenemos peña Ok Una parada Rápida Por favor Hola Buenos días Que tal Una chila Vale Y ahora que Informarnos Plomería La del plomo Vale Más 110 de influencia Algo es algo Y Madre mía Lo he cortado Por la mitad Nicky Nicky Minash Eh Reclutar Ojo Vale Y el otro Quien es el otro Desgraciado Pérez No Donde esta tu compa Donde esta tu compa Sois dos Ah no Sois uno Sois Eres una Eh Donde estas chiquilla Pues vente 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 Reclutar Espérate Si Si pero no Vente Un momento Vas a ser inteligentes ¿No? Vente Vamos a darle objetos Le voy a dar Le voy a dar La gasolina Las dos de gasolina Y una mochila La pregunta es La mochila de que se la doy De gasolina ¿No? Por ejemplo De comida A ver Es que es por si me piden Otra mochila No vaya a ser Que justamente La que de Es la que me pidan Esto es de comida Si La de gasolina La puedo O sea Puedo dar la de comida Venga Donde esta Compañera Estas ahí ¿No? Sube Crack ¿Dónde está la chiquilla? Chiquilla Tío De verdad ¿Por qué no hay un icono Para ver Aquí estás Nicky Reclutar Yes Nicky 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 Te voy a dar Esto Esto Y esto Y esto Y esto Por lista Hasta luego Ah Y encima Puedo farmear esto Y encima Puedo farmear esto Un de esto De mecánica El problema Es que no puedo Vender Vender nada Pero bueno Un poquito de curas Que viene bien Vale Un poquito de latas Que también nos va a venir bien No sé si irá por un núcleo Podríamos Vale A ver Campeón Prit Llévame tú algo ¿No? O sea Te veo yo sin nada Desgraciado Llévame esto Llévame esto Llévame a priori Esto y esto Y las balas También me las va a llevar Crack Vale ¿Algo más? Sí Todavía quedan dos Dos objetos Un poquito más de gasolina Por si acaso Y el último objeto Que está aquí ¿Qué? Bueno No sé lo que va a hacer A lo mejor Unos refresquitos ¿No? Así Una bolsa de patatas Vámonos Vale Vámonos De nada Campeón ¿Te ha atropellado? Sí Te he salvado también También Compañero ¿Estás tonto? Estaba tonto el colega Vale Objetivo Irnos para acá Bueno 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 Espérate Irnos para acá O a probé Claro Es que tampoco Tengo tantas cosas Pero no tengo tantas Más Ok Calla, calla No me hables En inglés Podiendo hablar español Voy a por el núcleo Este de plaga Sería lo suyo Sería lo suyo Me da un poquito De respeto Las cosas Como son Madre mía Ya tengo el coche Hecho mierda Loco Y más mierda Que se va a quedar Y más mierda Que se va a quedar El coche No quiero que se nos muera Prid No quiero que se me muera Prid Esto lo voy a usar Esto también Y esto Dámelo ¿Dónde está el sitio? Me he equivocado De lado Te va a quedar bien ya para tu casa ya 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 Cerramos. Cerramos. No cerramos. Buenísimo. 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 Vale, bueno. y mis colegas como van voy a ayudar vale, Frid, compañero Frid, vente para acá, gilipollas Frid, te necesito Frid combatiendo, ah, vale, va estupendamente Frid, calla va estupendamente Frid, ole ole ole, sí señor vale, pues vamos a buscar por aquí una manierita genial, lo que yo quería perfecto vamos a pillar cosas de momento vale vamos a abrir vamos a quedarnos con este sitio no con este sitio creo que sí vale, perfecto, ¿dónde está? aparta, 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 aparta y no puedo reclamarlo porque tengo ya tres cualquito, es la pregunta, vamos a ver tenemos el del café, tenemos uno aquí y tenemos otro aquí eh, ¿cuál es más cómodo? ¿cuál es más interesante? este es menos interesante puesto avanzada dos, granero, endeble vale ¿qué es este de aquí? perfecto, este lo vamos a eliminar y fijaos lo que me va a dar porque tengo dos mil setecientos casi dos mil ochocientos y de la comunidad somos siete, ¿no? base somos siete me falta uno que podría ser el bono de Pérez o lo que sea a ver, comerciar nada ok ¿cómo va esto? quiero saber yo cómo va el temario vamos a duplicar las medicinas y esto va estupendo fíjate cómo vamos de comida más cuatro de comida y cero de medicina pero con lo que voy a hacer vamos a tener un más uno un más dos eh, vale y ahora ya puedo pillar esto, ¿no? reclamamos confirmamos confirmamos podríamos mejorarlo podríamos mejorarlo ¿cuánto tengo? pero ¿cuánto tengo, tío? tres mil ciento cincuenta podríamos mejorarlo como digo sí pero pero no sé no sé pues voy a dejar todo de momento luego ya pillo de nuevo eh los materiales y demás de momento vamos bastante bien y no sé, lo dicho no sé si mejorarlo yo creo que debería, ¿no? terminar de mejorarlo lo digo por el tema de almacenar las lo que nos queda ¿no? pero bueno aquí vamos a encontrar recursos muy buenos o no tan buenos pero creo que sí bueno regular la verdad regular regulín regulichi vale de momento esto por aquí eh la gasolina esto está bien la gasolina incluso la puedo quitar porque no creo que se me con eh no me sale la palabra no creo que se me con con qué me he quedado todo callado porque no que no no creo que se me vacío ¿vale? pero era otra palabra la que buscaba en fin no la he encontrado la verdad no la he encontrado parta muestra de plaga vale vamos a ver que hay por aquí me cago en todo pero bueno esto se ha quedado bastante tranquilito así que vamos a aprovechar para farmear otro poquete además a ver si así se hace de día y podemos ir incluso a por el otro núcleo yo creo que podríamos vale esto ya está visto entero voy a aprovechar y voy a dejar las cosas aquí ya que estoy al lado y pin 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 tenemos unos cuantos recursos también para vender el colega este que nos acompaña está un poco mal vale y por aquí nos falta esto vámonos pillamos todo ni tan mal ya veis lo que me dan y por último las medicinas estas que están bien y que me podría tomar una ¿no? ¿por qué no? se lo merece el tipo vale y es aquí ¿no? perfecto me falta un objeto me falta un objeto por aquí que no he visto ah claro esto es verdad si lo había visto pero ya no me acordaba por cierto Chris colega tú tenías cosas aquí ah no perfecto vale ¿cuántas mochilas tenemos? unas cuantas cuatro me caben tres más más dos en la espalda de cada uno ¿es necesario llevar el coche? yo creo que no así que venga vamos a buscar en esta zona que se supone que va a haber municiones y demás y tanto las puertas cerradas menos mal que estamos tenemos un hombro increíble menos mal que tenemos escuchado una respiración de zombie ¿eh? ¿por dónde es? mira aquí hay algo genial genial eso nos viene bien esto está pillado vale y por ahí ¿no? por aquí hay un habitáculo cuartos de baño buscar medicinas no ropa y esta otra parte vale quedan tres objetos más seguro que uno este seguramente uno sea de de munición ¿no? tendría sentido puedo puedo pasar por aquí no puedo pasar por aquí curioso y me falta este que es el último pues no creo que sea de munición exacto vale creo que no me van a escuchar ¿no? desde aquí yo creo que no vale vamos a ir con tranquilidad que no tengo ganas de enfrentarme a la infestación y vamos a dejar pues voy a dejar todo y ahora el objetivo es ¿cuál? a ver estamos a línea recta de ir a por el otro y aquí tenemos un miragre podríamos ir a por este ¿no? y nos la pela ¿o qué? podríamos ir a por ese y en vez de cambiarnos de comunidad hacia aquí nos podríamos ir hacia aquí y así tendríamos los otros más cercanos yo creo que no sería mala la verdad incluso si podemos hacer este de paso no estaría mal vale cosas que me quiero traer pues obviamente de balas vamos muy bien ¿no? me quiero traer me quiero traer esto de momento cansado no estoy solo tengo solo tengo tres vale me voy a llevar otro por las moscas me voy a llevar esto lo tengo en el maletero me voy a llevar los analgésicos me voy a llevar esto 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 por aquí sí pesan mucho las cosas pero te aguantas y no sé si llevarme otras granadas otras minas de estas me pasa que son un poco más rollo pero me podría vamos a tomarnos una para obligarnos a lanzar al menos una vale aunque intentaré lanzar las cuatro vale y yo creo que ya está ¿no? ya han pasado los coleguitas mira aquí tengo otro de tres así que bien y y la pregunta ¿esto es suficiente realmente? a ver ya que tenemos un espacio voy a pillar también el otra más de aquí yo diría vámonos vamos con todo gente vamos con todo vale esto fuera y en principio por tener un poquito más de sitio esto fuera vale tenemos seis claro vale tres mejor vale el carro está hecho un poco mierda tenemos uno me voy a cerciorar gente para pillar uno de ambos vale dejo uno en el carro y esto lo arreglo mejor ir precavidos ¿no? a ver creo que podemos hacer la de la línea recta ¿no? o sea la de irnos para acá farmear esto de aquí yo creo que podríamos hacer eso es a la derecha vale hemos pillado aquí unas cuantas cosas nos dejamos obviamente cositas pero nos da igual ¿no? nos da un poquito igual y la peña abriendo la puerta como si estuvieran en su coche y nuestro compañero vale y de aquí ¿pa' dónde? recto y nuestro esto también es farmeable y lo que decía nuestro compañero creo que está bastante bien de infectación a nosotros nos ha dado un rabuñito y ya está y fue como el primer zombie hola 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 uy uy para chocarme en el palito ese vale pues esto hay que hacerlo ya vamos a limpiar esto y me da a mí joder frizz colega estás empanado bro espabila frizz no tío ¿qué haces atacándole a él? cuando quería coger la muestra loco frizz colega espabila que te revientan bro vale ¿qué hacéis? vale me estáis poniendo muy nerviosos a ver tú ¿puedo hablar contigo? no puedo hablar están enfadados voy a hablar con vosotros sí a ver el perez ¿cómo está? está 12 vida al perez lo perdemos y al prizz 26% lo que no quiero es que pille y si le doy esto para que se cure no es para que te lo tomes ahora o sea se lo llega a tomar ahora y yo me rayo voy a pillarme esto también por si las moscas y esto también total ahí os quedáis vamos a cerrar la puerta ¿qué hace? el ponte nuevo el ponte nuevo bueno compañero Aprovechamos todo Buenísima, Dronko Buenísima, tío A ver, que no veo nada Ya está amaneciendo, creo, de todas formas Pero sí, vale, bastante bien Esto de aquí yo creo que no lo queremos Es bueno y tal Y por aquí hay cosas Pero ya hemos farmeado todo eso Con lo cual, si quitamos esto Fuera Creo que he hecho bien Y pillamos este puesto Vale, el... Informarnos, ¿no? ¿Cómo estás tú, Prid? ¿Qué es lo importante? 31%, está muy bien Vale, cuidado aquí Cuidado Aquí ¿Qué es lo que quiero yo dejar? Prid Prid, no, coño Pérez No te puedo vender nada, vale Esto me lo pillo Confirmar Y vamos a dejar Un momento voy a dejar Esto, esto Voy a pillarme otro palitroque Por ejemplo Seguimos con el mismo, ¿no? Aunque estamos ya bastante cansados Quizás deberíamos llevarnos la tubería O el de esto Que pesa menos Una libra Vale Y voy a dejar todo Vamos a pillar todo Todo esto Todo este Vale Muy bien Vamos a seguir pillando Esto de acá Vale, no puedo con más Vamos a dejar esto Y bueno, bueno el farmito No hemos ni tenido Ni que disparar Nos lo estamos pasando bien También es verdad Que hemos tenido suerte Que no haya ningún lobo Y bastantes Bastantes Mochilotes Vale Ahora con el tema De las mochilas Sí que es verdad Que quizás Sería interesante ¿No? Porque yo creo que ya Eh, no he pillado la mochila Soy gilipollas ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo no he pillado la mochila, loco? Una mochila por aquí Fritz, compañero Te voy a dar esto Dame esto Dame Dame, ya está No he pillado la mochila De locos Y ya está amaneciendo Qué bien Voy a dejar Esto de aquí Y esto por acá Y estamos reventados Con este tío Y esta mochilita Por aquí Vamos a terminar De pillar Pues Todas las movidas ¿No? Esto lo dejo Y esto también Y lo dicho ¿No? Un poquito de Poquito de tal Otro poquito de pascual Otro poquito de tal Y otro poquito de tal Yo creo que con eso Aunque chuta Para Enfrentar ¿No? Y me faltan las medicinas Yo a este no lo voy a curar ya ¿No? Yo creo que no No es necesario Yo creo que no es necesario La verdad Vamos a dejar Vamos a dejar esta mochila Y a priori Vente para acá Campeón Vale Y a este pues Voy a quitar la mochilita también Y de momento Nos quedamos Ah Se me han olvidado Las mierdas De las latas Loco Bueno No pasa nada Vámonos Vámonos Que nos vamos Ahora el objetivo Es irse Hacia aquí A ver Creo que es mejor Irse para abajo ¿No? Además va a estar Todo más tranquilito Y de ahí Nos vamos a Al superviviente ¿No? Sí Vale Vamos a aprovechar La luz del día Sí, sí Bastante Bastante bien Está amaneciendo 35 minutos Ha terminado la noche Igual Me he tomado sin querer Me he tomado sin querer El refresco Estaría bien Pero es que me he equivocado Quería cambiar Y es con el ratón Pero Claro No sé por qué Creía que era con la Q Y la E El cambio ¿Sabes? Por un momento Por un momento He pensado que era así Aquí estaba la otra base Que yo decía Pero al final Esta es La que tenemos Me gusta más Porque es como Mucho más directa Y se va a los sitios Más en carretera Hola Día 6 Vale Y de la base Va Espérate Estos son mis Misión fallida Dijo Comerciante dinero sangriento Bueno Ah bueno Pero comerciante No se lo queda Si la misión Del colega este Pero tío Si es que No me has dejado Tiempo bro Que impaciencia Pasa media hora Y nada Bueno Pasa media hora Y nada Vale El objetivo Entonces ¿Cuál es? No No abras Estaba abriendo la puerta Vale A ver Quiero hacer una pequeña parada Aquí por ejemplo Sierra de los huesos Vale ¿Qué tal si aprovechamos Y dejamos las cosas Aquí? Pregunto ¿No? Ya que pasamos Es una de las ventajas Ya que pasamos por aquí Vamos a dejar unas cuantas cosillas Por ejemplo Esto 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 Y esto Y vamos de sobra Tío Vamos de sobra 34 Más uno al día Lo clavado ¿Vale? ¿Y cómo va el tema este? ¿Va bien? Lo de la influencia Esto es verdad Que también sería interesante Pero vamos bien La influencia ¿Dónde está? Aquí está Esto estaría guay mejorarlo No sé si se puede hacer algo Tenemos el De esto Más tres de moral Vamos a ponerlo A priori aquí ¿No? Porque no hay No hay otra cosa Así que Venga Y luego por aquí Hay algo que poner Más 50% De producción de medicamento Aumenta la producción de medicamento En un huerto o granja De medicamentos ¿Eh? O sea que aquí Técnicamente No lo podría poner Bueno Pues Un 50% más Lo cual es La leche La verdad Y luego por aquí Tenemos esto Y ya está ¿No? Prensa de píldoras Esto era para Vale Y la prensa de píldoras Simplifica la creación De calmantes Que no está mal Tampoco ¿Eh? Sobre todo Ahora teniendo en cuenta Lo bien que estamos Pero bueno Vamos a continuar Por supuesto Y derecha Y ya me voy Vamos por aquí No creo que me sigan tanto ¿Qué? Bueno Está lleno de De zombies No 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 Perfecto Buenísima Tío Me han salvado Increíble Tienes el que chilla Este es el que chilla El desgraciado Lol Vamos a quemarlos ¿Cómo? Callida Tío Tío Eres muy útil Madre mía Me han reventado Pobre este A lo hubiera tirado Bro Este ha tenido Una escopeta A ver si con esto Puedo reventar Un poquito más Y vamos a dejar De momento Esto 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 Y esto Se nos ha muerto Tío El colega este Que Que lástima Pero bueno Justo además Justo además Tronco Vale Aquí nada De momento Bueno Pues Vamos a farmear Esto Yo creo Aunque aquí Puede haber Componente Si puede ser más Interesante Una mochilita De estas ¿Esto es lo que buscaba? Una cacolina Y nada por aquí Vale Y vámonos Pues Que pena Tío Por poquito Por poquito Pero Se murió Por poquito Pero se murió En fin Por cierto ¿Tú cómo estás? 34% Eres un Máquina Loco Vale Necesito Dejar Cosas Mi colega Te voy a dejar Esto Te voy a dejar Esto También Y todo esto Vale Vamos a terminar De farmear Esta parte Construye un depósito De comercio ¿Qué cojones? Tronco Flor No te acercas Al colega ese Que está durmiendo Y está muy tranquilito Por aquí parece que no hay nada Búsqueda de tesoros Por la cara Por aquí hay algo ¿No? Por aquí hay algo ¿Sí por aquí? ¿No? Por aquí sí Vale Queda uno más Creo Ah no Quedan dos más Vale Este cuarto Si me acerco aquí No pasa nada Este otro cuarto Vale Esto es lo penúltimo Ah no Esto es lo último O lo penúltimo Ah no Lo último Vale Y ya estaría Muy bien Durmiendo En tranquilito El colega Vale Pues vámonos No hay mucho más aquí Así que Tenemos que irnos Para casa Y esto es con George Esto es con George ¿Os habéis dado cuenta Que todas las misiones Son con otra gente Menos con el que yo Quiero hacer las misiones Que sería con Prid Es curioso Y tú callado Vamos No me habrán escuchado Hay una infestación Chunga ¿No? Hay una infestación Chunguísima aquí Ok Voy a pasar Por cierto Pero bueno Vale Problema De aquí ya O sea Tenemos un montonazo De cosas Loco Tenemos un montonazo De cosas Voy a dejar Todo Porque este tío Se va a ir a mimir La verdad Un caso Infestación Vale A ver Prid Compañero Vamos a cambiar A este Vale Aunque lo suyo Mira que bien está El colega Este es el puto amo Lo dejo durmiendo ¿No? Sí Lo voy a dejar durmiendo Vamos a pillar Espérate Que va a ser más fácil Va a ser mucho más fácil Pillarme a Barry O a Robert A ver Espérate ¿Tú quién eres? Tú eres George Vale Claro Y de base Tenemos que hacernos Una cosa nueva Y yo Qué coñazo A lo mejor Sí que me voy A la base Número 8 Esta Tenemos que hacer Con Chelsea Una misión ¿Qué misión? Ah No lo sé Esta es ingeniera Y el cardio ha mejorado Acrobacias Maratón Ataque volador Venga Pues esta Vamos con el ataque volador Ataque volador Venga Me voy a poner A esta chiquilla Comerciante Construye un depósito De comercio Vale Sí Tío Pero Cambiar Y volver a cambiar Ahora A Chelsea Por ejemplo A ver Qué es lo que tiene De misión Sí Vale Y la base A ver Yo hay cosas Que no entiendo Y es que Prid No tenga Ninguna O sea Ninguna Misión De comunidad Ni de nada Es lo que yo No entiendo Tío Digo porque Joder Todo lo demás Fíjate Esto está en Más 6 Y más 2 Y pasamos A más 6 Y más 2 Entonces La guapa ¿Qué es? Vale A ver Aquí tenemos Mucha comida 23 Medicamentos 34 Vale Vamos a aprovechar Y vamos a hacer Por ejemplo Esto de aquí Bimba Así hacemos Unos cuantos Vale Y tenemos De sobra Tío No sé Lo que tengo que hacer Comerciante Construye Depósito de comercio Ya Pero es que Estoy por matarlo ¿Sabes? O sea Yo a este tío ¿Cuál es? Es York ¿No? Pero York ¿Qué misión tiene? Construye un depósito De comercio Es que el depósito De comercio Seguramente va a ser Grande Me falta uno Y tengo 1300 Podríamos pillar esto De forma rápida Lo que pasa Que no me interesa Un caso de infestación ¿Para qué quiero hacer yo esto? ¿Para qué cojones Quiero hacer yo esto? Pregunto A ver Movimiento Vamos a cambiarnos A Niki A Niki Mira Es que es la nueva Sí Cambiamos Misión expirada Tomar por culo Me da igual ¿Y ahora qué tenemos? Esta tiene más comida Loco ¿Dónde se deja la comida? ¿Por qué esto está rayado? Se deja por aquí ¿No? Debo si por comida Vale Hay infestaciones muy cerca Despeja los sitios No tengo ganas Vale ¿Pero qué cojones hay que hacer? Es que no lo entiendo Búsqueda de tesoros Esto es nuevo Eventos de saqueo comunitario Más frecuente Habrá mucho más botín En el almacén Mayor ruido de fondo De la base Me da igual Es verdad que estamos Estridentes ¿No? Pero yo que sé Podemos hacer esto Ah, esto ya lo tenemos hecho Pues vamos a meterle más ruido ¿No? Ya que estamos Vamos a meterle más Tendría que quitar esto Técnicamente O el taller de autos También lo podríamos quitar No Podríamos quitar el taller de autos La verdad Vamos a hacernos Con esto Bimba Así aprovechamos Las movidas 30 sigilos Vale Esto ya está Y Ya estaría Vale Pues vamos a eliminar esto ¿Sí? Es una mierda Pero bueno Nos ahorramos uno de materiales De hecho ahora mismo De materiales Estamos a menos Todos Y aquí podemos hacernos La mierda Esta Un depósito de comercio Lo bueno es que lo puedo hacer 27 minutos Y lo bueno es que Misión completada Comerciante Construye un depósito de comercio Ya tío Pero yo el comerciante que quería Era el otro colega Joder No el El tontonado este De todas formas Vamos a ver Puedo ver quién tiene Ojo Ha mejorado bastante Es químico Farmacología Eso Mierda Eso lo tendría que haber hecho antes No lo sabía Mejora la creación De artículos de recuperación Está muy bien Pero estoy pensando ¿Qué es lo que puedo pillar? Lo puedo pillar Sí Y luego tendríamos munición Crea termina C4 Municiones superiores Voy a pillar farmacología Venga De lucha Al final este me cae bien El George Combate cercano Mejora el uso de las armas pequeñas Reduce el costo de resistencia Del combate cuerpo a cuerpo Ataque de empujón Desbloqueado Ataque paliza Aumenta la salud Traumatiz Venga Este Sentido común Sentido común Iniciativa Aumenta la capacidad de carga Y la recuperación Movimiento sigloso más rápido Interacciones más silenciosas Y visibilidad reducida Para los enemigos Me gustan los dos O ninguno Vamos a seguir Que nunca lo he hecho O nunca Lo suelo hacer Vale Maratoniano Ok Pues Pues nada Vale ¿Qué es lo que nos da Esta mierda Tío? ¿Qué es esto, loco? Atrae comerciante Y genera influencia Por la cara Bueno Nos va a venir bien Si queremos aumentar Ese poquito Que nos falta De influencia Para pillar La base de por 8 Lo que pasa Es que una base de por 8 Es como E Pero también es verdad Que podríamos hacernos La base de por 4 Nos movemos hasta aquí Y luego nos hacemos La base de por 8 Para terminar Pero bueno Todavía nos queda Eliminar todas estas cosas O sea Es chungo Es muy chungo Esto cuántos vehículos tiene Espacio abierta Estacionamiento 2 Vale Y tenemos algún vehículo cercano Sí El taxi Y el miragra Y ojo El vagabón Bueno Son vehículos así Pero Ok Y aquí Si que teníamos Un vehículo cerca Que era este Que está Que es el vikingo Que está muy bien Que bueno Lo abandonamos Porque se nos murió ¿No? Hay un compañero Lo que pasa Que farmear más Yo creo que ya no es necesario Yo creo que lo necesario es Bueno Pues asegurar el territorio Lo malo Este día Y no sé que hacer Este día Y no tenemos misiones Ese es el problema Aquí puedo reclutar a uno Y donde hay más gente Tío No hay más gente Ahora mismo Vestigios Llénala Habrá control sobre Darle un poco de combustible Perfecto Pues mira Dicho Y hecho Vamos a pillar un poquito De De armas y tal Y yo creo Y yo creo Sí Yo creo que vamos a Uh lala Que vamos a intentar Reventar Otro núcleo Yo lo veo Yo lo veo Vamos con Esto de aquí De momento Me voy a llevar Dos por si acoso Me voy a llevar También Esto de aquí Me voy a llevar También Me llevo una Me voy a llevar una Por si la mosca Me voy a llevar Dos de esto Por si nos persiguen Una lata Una mierda De estas Y habría que hacer Más cositas Vamos a crear Artículos De estas tendríamos Un montón Pero creo que no es necesario De momento Y vamos a pillar De aquí Unas pocas Más Y nos quedamos Sin nada Vale Vamos a aprovechar Y vamos a hacer Esto de aquí Que no se puede hacer ¿Por qué? Ahora sí Y se supone Que tarda menos ¿No? Cinco minutos En vez de diez Vale Bueno Ha mejorado ¿No? Vamos a terminar Con esto Y metemos A su colega Y ya estaría Esto está todo bien Perfecto ¿Cuánto tiempo queda Por saberlo? 58 segundos Genial Y esto se está haciendo Vale Y esto En principio Tenemos más moral Tenemos el agua También Que tarda 49 segundos Y esto del ruido Quedan 11 minutos Vale Pues Pues nada Vamos a ver si termina eso ¿Qué es lo que era? Esto Se me olvidaba ¿No? Por momentos Vale Vamos a seguir pillando Armas Vale Este tiene el freno avanzado Y Vamos a pillarnos Esto también Me pillo balas Vamos a ir con todo A tope Vale Y vamos a llevarnos Esto Y esto Y ya está Vale Prit ya está mejor Y En la cocina Ya puedo hacer esto En 10 segundos Prit está mejor Pero sigue enfermo ¿No? Sigue enfermo Pero está guay Vale Y esto agua Pues no podía Ponerle agua Pero bueno Tengo esto Que son más 4 De medicamentos por día Por tanto Ganamos 2 De medicinas O sea Me sobran ¿No? O sea De puta madre Esto aquí Estamos alegre Pero en cuanto esto se ponga Que por cierto Fijaos que ahora De comida estamos en más 2 Pues Pues está tal que así ¿No? Vale De todo esto Yo creo que vamos muy bien Para destruir Al menos una Al menos una Yo diría que Vamos a pillar también Otra granada de estas Y ya iríamos a los 2 Para destruir Las 2 La verdad El coche está bien Tengo esto de aquí Vale Perfecto Tengo otra de acá Vale Está bien que tenga 2 Y de momento Vámonos que nos vamos Gasolina es lo único Que estamos ahí Pero bueno Siempre encontraremos Más gasolina Seguramente Voy solo Voy solo Lo quiero alejar No voy solo ¿No? Bueno Hemos alejado El bicho El bicho El bicho El bicho Vale Por aquí giramos Vamos a hablar Con esta peña Que necesita Cosa Este me da igual No lo voy a matar Vale Bien Vamos a hablar Con esta peñita Y nos vamos A por otro núcleo Del tironazo Habla con Ron Además creo Que es el último Que nos queda Por Por que se venga Y claro El problema Es que si hago Que se venga No sé Es raro Es rarillo Hola Ron Dar una mochila Combustible Y no lo puedo reclutar ¿Qué dices? Creo que sí ¿No? Reclutar para tu comunidad No tiene nada ¿Y tú qué tienes Carmen? Mierda Carmen Dame esto Porfa Vale ¿Y Carmen qué es? ¿Concierto? Eh no Así no Así Carmen 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 Era interesante Ingeniera Sí Vamos a A pillar Ron ¿No? 90% Extraño Tiene una escopeta También Descartar seguidor Carmen Ve con cuidado Reclutar No Reclutar para la comunidad 10 Reclutar seguidor Inventario Tiene una mochila de 7 Y tiene este rifle Que se quede con el rifle La verdad Que se quede con el rifle Vale Y ahora ¿Y ahora qué? Ahora vamos a por este de aquí ¿No? Por ejemplo Que está más Más cerquita Vale Vamos a ir a por ese Y hay que ir a la izquierda Y para acá ¿Vale? Por esa Por esa zona Y es verdad que de gasolina Vamos un poquito mal Igual hacemos otra parada ¿O no? Nada Yo creo que aguantamos Yo creo que aguantamos Mira la chiquilla esta Corriendo Espero que sobrehiva ¿Eh? O sea Si no sobrehive Chum Si no sobrehive Mala suerte Pero Pero creo que sobrehiva La verdad Igual 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 lo del combustible No es mala ¿Eh? Igual lo del combustible No es mala Hay mucha gente por aquí Paso Creo que lo mejor es Ir a casa Y ya está Además creo que se puede hacer Fátil Sin tener que bajarme Vamos Bien abierta la puerta Bien abierta la puerta A ver Yo creo que la gasolina Nos da ¿No? Pero Ah Carro aplastante Se llama Vale Puedo tomar suministros Transferir Vale Vamos a transferir otra Vamos a transferir una De estas Y confío en que se ha transferido Confío en que se ha transferido Desconocido y misterioso Habla con el visitante ¿Qué visitante? ¿Qué visitante? Ah Tomar por culo Ya sé que tenía que ir por el otro lado Vamos a ir por aquí Un atajillo Y el coche hay que arreglarlo En cuanto pueda Pasa que siempre hay zombies Por alguna zona Siempre hay algunos Vale Vale Ahora parece más tranquilo Esta parte Voy a echar gasolina ¡Hala, hala, hala! Dispara más Para un pringado De esos Loco Dispara más ¿Eh? No vaya a ser Que tal Bueno Buena parada Y objetivo ir para acá Tenemos aquí una cartelera Y aquí una torre celular O sea que flama Y luego hay que ir para acá O sea que Vamos a ver si este tío Habla con el visitante Sana Ponía O algo así Sana Sí Qué lástima Que no hayamos podido hacer La misión de esos De los núcleos Tú Que podrían tener algo Que paró los núcleos Y al final No la he podido hacer Uff Da miedo Esta zona Me da un poquito De miedo De respeto La verdad Me voy a cargar A esta peña No 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 Joder bro Le estoy dando a esquivar ¿Por qué no me va Por la puta cara No me ha ido El desgraciado este Ya está medio muerto Tío Es que eres tonto No me lo creo ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ataca ¿Dónde está el piso? El perro No lo sé Joder Joder Que lentitud No hombre No Ayúdame Filipollas No Aparta Coño Joder Bueno menos mal Que ha habido algo De suerte Tío ¿Puede dar a este? Ah, que soy tonta, que es tontisima No, 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 aparta Joder ¿Me ayudas? ¿Pro? No Pero, tío, ¿puedes? ¿Puedes hacer algo? Ah, y cae ahí ¡Venga, tronco! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Qué puta estafa! ¡Qué puta estafa, loco! ¡Qué puta estafa ha sido esta, tío! ¡Qué puta estafa! Le doy a atacar a uno Y yo, tío, es que de verdad, esto ya está la polla del juego, loco Y yo, es que, ¿y esto, loco? ¿Y esto? Es medio normal lo que acaba de pasar aquí Tiene una granada No, no, no cae donde tiene que caer O sea, señalo Cae aquí Señalo aquí O sea, señalo aquí Cae aquí ¿Estamos tontos o qué, Kiyo? O sea, es increíble Es increíble Es increíble, tío Es maldita mente increíble No tiene sentido, tío Luego, lanzan tres granadas No, no se lanzan No se lanzan Por la puta cara Kiyo, es que no tiene puto sentido Es que es perder personajes por la carísima Habla con Prit No Habla con el de gracia Que de verdad, tío Es absurdo A más no poder Es absurdo A más no poder Es un coraje Es ortopédico Es puta mierda, tío Pero bueno Es lo que hay Está claro Esto ya lo conocía Pero bueno Otro Que se nos muere Otra en este caso Y además era interesante Porque era mecánica, ¿no? Y mejoraba las armas Y todo el rollo Con menos piezas La recuperaba Bueno Vamos a ir con este de gracia Vamos a irnos con Con las bolsitas Así a priori Y me voy a llevar Pues me voy a llevar Esto Me voy a llevar Esto de aquí Y a priori Pues ya está Me voy a llevar más bolsas Esto lo vamos a dejar Que tengo unas cuantas Y Y lo dicho A priori No pasa mal nada Pedido extraño Vale Me voy a llevar Yo también tengo armas Y no las he usado Tío Estoy empanado Tenía armas Y no las he usado Tío Está bastante empanado Ahí Eso ha sido gran fallo Habla con el visitante Sana Vale, sí, pero Ah, que está aquí El desgraciado Espérate Que viene un yubernao Ahora también Bueno, tenemos que irnos A pie hasta allí Lo bueno No está tan lejos Hola ¿Qué tal? Sana Representa un grupo De investigadores Estamos trabajando En una sustancia Que exacerba Los sentidos Especialmente De noche ¿Puedes probar Esta muestra? Gracias, compañera Agregarás sana Como seguidora Claro, claro Como seguidora Estupendo Vale Esto de momento No me interesa Opcional Toma una muestra De la dosis Pausará una infección De plaga de sangre Ve a casa Verde hermosa No sé qué No sé cuánto ¿Dónde es? Oh Toma el control De Prid Vale De momento No Vamos a tomar El control De Prid Ni de nadie Están todo bien Vale Vale El objetivo Es largarme ¿Hacia dónde? ¿Hacia? ¿Hacia dónde? Hacia aquí Vámonos Que no haya Un Mierda Mira Tu puta Casa No me lo podría Haber cargado Así No No podría No podría Habérmelo cargado Así Vámonos ¿Por qué Las bolsitas Estas? Porque Me recargan Completamente Y para Recorrer Una gran distancia Pues nos viene bien Por aquí No voy a poder ir Porque lo de la escalada Todavía El juego no El juego todavía La escalada Va a ser que no Estoy muy bien Por aquí Corriendo 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 Que mala suerte Tío De verdad Lo ortopédico Que es Todo loco Vamos a ir Por un poquito Por acá Vamos a ir corriendo Que tenemos Muchas bolsas Tío La compañera Llegará Cuando tenga Que llegar No pasa nada Esto creo que Estaba registrado Vale Estoy llenando El vasito De agua Ron se recuperó De carne Tal Genial Y vamos Seguimos No quiero Tampoco Gastar Por gastar ¿Sabes? Total Si tardo Medio minuto Más Tampoco Va a pasar Nada Así llega También la otra Comerciante Errante Nueva misión Vale Pero Pero ¿No? Vale Aquí por ejemplo Si que me va a interesar Ya Correr un poquito Más Quizás Vamos a ir Por aquí Y ya Estamos llegando Mierda Vamos a ir Por aquí Que hay uno Solo Así A priori Vale Seguimos Tenemos un Hinchado ¿Dónde? Joder ¿Y esta peña? Pero bueno Esto me lo cargo Yo ahora Venga Dale Dale Vale 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 Buena Muy rápido Buena Ataca Bro No Pero ataca Gilipollas No Tío No ataques A los Que tienes Que atacar Hay Destrozo ¿No? Ah Y esta se ha teletransportado Aquí Que te he visto Amiga Que te Esto que se ha teletransportado Pero mira Mira lo que he hecho yo Solito ¿Sabes? Sin tener un compañero De mierda Que pregunto ¿Dónde está Mi compañero Con todas Las armas Y todo el rollo Tío? ¿Dónde está? Digo Bueno Vienen todos estos Me los cargo Y ya está Pero La putada Es que fíjate No tengo nada Tronco La putada Es que no tengo Absolutamente nada Joder Coraje Que coraje Pero bueno Vamos a buscar aquí Vamos a pillar Todo lo que Haya Tenemos aquí Un desto De 50 Nada más Y nada Menos Pero lo dicho Tío Que coraje Dejar esto No puedo dejar Esto Voy a pillar esto Voy a pillar esto A priori Voy a dejar esto Otro Porque me voy a tomar uno Vale Esto lo Gastaré Compañera Claro Ron se recuperó También Que coraje Loco Voy a tirar esto Quería comerciar Con esta chiquilla Pero esta chiquilla No puedo comerciar ¿A que no? Compañera Claro Pues nada Vale Que me pillo Y que tire Voy a tirar esto ¿Puedo tirarlo? Bueno Vale Pues nada Vale Pues nada Le doy a Le he dado a la E Joder Venga Venga tío Vete a tomar Por culo Loco Le he dado a la E Le he dado a esquivar No No Ah Ah Y esta No la he visto Loco Hola Eh no Le he dado a la E Le he dado a la E También Pero bueno Vamos a volar Ah Cojones Es esta Te encontré O me encontraste Estuvo Vamos Es esta la chica ¿No? Si Es esa la chica Pues acabamos de tener Mucha suerte La verdad Se había ido a un rebaño De locos Lo que pasa es que aquí Claro Fíjate todo lo que hay Fíjate todo lo que hay aquí Me estoy ya volviendo Un poquito tarumba Vamos a eliminar ¿Cuál eliminamos? De aquí ¿Cuál eliminamos? Este ¿No? Diría yo O sea aquí Claro Tiramos este Puesta avanzada Dos Tartan mat Este fuera Porque es que ahora mismo Tengo de todo Loco Esto cerrado Vale ¿Cómo vamos de vida? Y esto Prestar un poco de salud De inmediato Vale Pero no había otra Bueno Ahora lo hago Vale Vamos a dejar todo Pin, 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 pin Pin, pin Esto me lo voy a quedar Porque si se puede usar Pues tal ¿No? Y de vida Me quiero tomar Esto No Me voy a tomar esto Que me va a curar Creo que entero Vale 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 Ok Ok Muy bien Pues he tenido suerte al final De que apareciera O sea Tengo la mala suerte De no De no encontrarlo A la primera A la primera He tenido suerte Vale Vale Y ahora Vamos a ir a por la siguiente Como este Como este Como este de vida Estoy bastante bien Creo que podemos hacerlo Creo que podemos hacerlo Vale Para ello Necesito Esto de aquí Gracias Necesito también Yo me pillaría uno de estos Porque lo es Porque puede ser interesante Me voy a pillar Las cajas estas Las granadas estas también Y la movida esta Y en principio Debería ir bien Y de vida De vida De vida De vida Que no de bebida Esto de acá Vámonos Dejo esto Y ya estaría He dejado No, no Lo tengo aquí Vale Eh Compañera ¿Dónde está la misión? Por cierto Ah, está aquí Los químicos Para sana Vale Antes Vamos a irnos Para acá ¿No? Ya que estamos Vamos a irnos Para allá Debería arreglar El coche Por cierto ¿Por dónde es? Por cierto Todo recto Vámonos 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 Hay que hacerse Otro núcleo Ya, tío Y que vayan quedando Menos núcleos ¿Cuántos? He escuchado Varios Gruñidos He escuchado Varios Estamos metiendo En Santa Maya Lo había leído En el cartel Bastante chulo Y ahora ¿Para dónde? ¿Para dónde loco? O a las infestaciones Que hay aquí Amigo Vale, entiendo Que la chica esta Opcional Toma una muestra Vale, todavía no Porque vemos Por la noche Y además Porque tampoco Me interesa A lo mejor Si me interesa Es aquí Día 6 Día 6 Tengo 27 De comida Y todo el rollo Vale Buena, Pablo Estoy a carajota Perdido Vale, cuidado No Joder Puedes atacar Nada, nada Me lo mete encima El puto mierda Este No, no, no No ataques No ataques No ataques Quédate Quédate pillado Loco Quieren atacar Pero, pero ¿Por qué no ataca? Dios De verdad, eh ¿Por qué cojones No ataca, loco? Por la puta Cara Y todavía no he hecho Nada ¿Dónde está el sitio, tío? ¿Dónde es? Vamos Vamos Hostia puta ¿Quieres atacar? ¿Quieres atacar? Bueno Ataca a otros ¿Por qué no? Ataca a otros Claro que sí, amigo Claro que sí Claro que sí Claro que sí, loco Claro que sí, puto mierda No, 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 no Gracias por morirte, bro Venga, queda ya poco Eh, Pablo Que es tontísimo No, 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 no No me jodas ¿Por qué no? Bueno, adiós la puerta Puta casa, gilipollas Ah, que esto ya está, vale No se me ha puesto la mierda esta Me ha quitado un minuto, ¿no? Por la cara, ¿o qué? Pero ahora veo por la noche Fíjate cómo se ve, ¿no? ¿Dónde está la otra? Ah, la otra está viva Ah, no, 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 que va a estar viva La otra está enfadadísima Bueno Bien la misión, ¿no? Bien la misión ¿Cuánto tiempo tengo de...? O sea, ¿cuánto tiempo tengo para...? Para la visión esta nocturna Ni tan mal Vale Vamos a terminar de mirar todo Esto hecho Y esto hecho Confirmamos Y dejamos todo Bim, bam, bum, bim, bam, bum Bim, bam, bum, bim, bam, bum Y genial Lo malo de esta arma Es que dispara ráfagas de 3 Pero creo que la puedo controlar Creo que la puedo controlar Así que guay Fíjate cómo veo, ¿no? Ahora de noche, tú Y yo, pues no está mal Lo que pasa es que eso Que me infecto, ¿no? Me infecto Bueno, si nos ha muerto la chiquilla esta Es lo que hay Era una inútil Pero bueno Nosotros hemos sobrevivido bien Así que guay Voy a dejar todo, 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 todo Aquí el objetivo ya Es destruir ¡Hala! Aquí el objetivo es destruir ya Todo lo que ¿Sabes? Creo que tiene que venir alguien por aquí No sé quién Creo que tiene que venir alguien Pillamos esto Y vámonos que nos vamos A ver Nosotros estamos ya para Para alargarnos La verdad O sea, no estamos para Para continuar La verdad Estamos muy reventados Así que creo que lo mejor Tenemos aquí al desgraciado Creo que lo mejor No he visto a un gordo por aquí Ah, míralo Hay balas que no dan Aunque apunte bien Porque, bueno Es así el juego Y está bien Diseñado para mi gusto La verdad En ese sentido Vale Comerciante errante Y habla con Prid Habla con Prid Vale Gran Prid Núcleo de plaga Despertado Y quedan Quedan tres, eh Ah, no Mentira Quedan tres no despertados Y uno despertado O sea que Bastante, bastante bien Comerciante errante Nos da igual Y a mí Lo que me interesa Es irme por esta zona Así que para atrás Vale ¿Cómo cojones? Llego No puedo llegar por aquí El coche al final ha aguantado O si puedo llegar por aquí Si puedo La verdad que Esta iluminación Y es Por aquí La verdad que esta iluminación Para conducir por ejemplo Es una Es una mejor Como veis Todo el mundo que me acompaña Muere Es lo que hay Es lo que hay Pero bueno Se nos han muerto Dos en total Tampoco ha sido una locura Podría haber sido Mucho peor Seguimos Es que he visto ahí Una disfrucación Y La disfrucación No hace falta Y ya Hola 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 Vaya Oso Ya que me acabo de pegar Bueno Bueno Si no fuera poco Por si no fuera poco Pero bueno Ya hemos llegado Ya me lo que no Bonito Joder Que me pasa Estoy con la visión Nocturna Y estoy dándole peor Aparcado Nos falta una puerta Chelsea inició una pelea Debido a su baja moral No se peleen Hombre No se peleen Sean más frecuente Los racos de Chelsea Porque Chelsea va loca ¿No? Vale Aquí de Cosas Yo que sé Tengo un huevo ¿No? Carmen La víctima De reciente pelea Tiene rasgos Que podrían hacer Enojar más O sea Carmen también ¿No? Madre mía Aquí cada uno Vale A ver Necesito cambiarme A Prit Y Prit Yo creo que estará bien Ahora Así que sí Diverte Tenemos esta pedazo De misión Y Prit Ya va Estupendamente No sé si iría Hasta solo Loco Vale En cuanto a En cuanto a esto Están todos bien Están todos Perfect Y vámonos Bueno Vamos a pillar a alguien ¿No? ¿A quién pillo? Puedo pillar a Ron A Ron lo puedo pillar Además no tiene nada A esta chica también Pero ingeniera Ah esta no se me ha muerto Al final Se me murió otra Plomería Robert Robert Está bastante mal Con depresión Está la gente aquí Muy mal Y Ron Vale Pues vamos a buscar a Ron Con el jersey Que me lleva Está aquí Al lado Vamos a reclutarlo Y vamos a seguir Destruyendo cosas Tenemos que hablar ¿Con quién? ¿Con Ron? No ¿Con quién tenemos que hablar? Ah Creo que tengo que hablar Conmigo mismo Sí Creo que sí Tengo que hablar Conmigo mismo Loco Bueno pues no puedo Hablar conmigo mismo Una pena Pero no puedo Vale Este tío Voy a dejar todo también Voy a dejar todo Y esto también Vale Peso Ok Vámonos que nos vamos A ver Habla con Prit Objetivo de giro inesperado Sí Pero no puedo hacerlo Comerciante Pedido extraño A tomar por pull Habla con más seis Soldados Abandonados Yo me voy a llevar Las cosas que tengo Prácticamente Y Si puedo pillarme Allí uno Yo voy a pillarme Aquí unas cuantas cosas Yo creo que con estas cajas Voy bastante bien Más esto Vamos a pillarnos Un huevo de refresco No tengo más refresco ¿No? Vale Pues vamos a pillarnos Esto que está súper bien Unas patatillas Yo creo que no Y esto también Vamos a tomar Uno Tomar de agarrar Y luego Por aquí ¿Qué puedo hacer? Hacha cepillo ¿Este está bien o no? No No porque es a una mano Ya decía yo que pesaba poco Quita clavos Cuchilla carnicero Me mola bastante Y merlín también Pero bueno Pero este me mola Vale Y turrón ¿Qué me llevas? Tú me llevas esto Vale Yo de armas No llevo nada Menos mal que me lo ha recordado El Ron El Ronald Esta me la voy a pillar Me voy a pillar balitas Y esto otro Vale Balitas Esta no tengo Así que fuera Así que fuera Este tiene el freno De avanzado O este de aquí Esto de vida Esto de vida Creo que está bien Uno de aquí Y otro de aquí He escuchado ruidos raros Pero bueno Esto está bien Voy a pillarme otro Y la gasolina La puedo echar también Así que la echamos ya Aquí con este Lógicamente Pues no tenemos La vista De visión nocturna Y el coche De momento Está bastante bien Creía que estaba peor La verdad Vale Aquí tenemos Tanto comida Como esto Como más comida Joder Comida Tenemos 30 Loco Comida Tenemos 30 No puedo yo Subir esto Algo No puedo subir Nada Lo que sí que puedo Hacer quizás Es Pillarme lo de la cocina Y crear artículos No No tengo agua Lástima Esto sería la leche Vale Pues de comida Nada Otra cosa Que podría hacer Es semillas O algo así Esto de aquí Esto está bien Esto también Lo dicho No puedo crear Absolutamente nada Caja de semillas Vale Bueno Pues es lo que hay Vamos a dejar Uno más Y lo demás Lo vendo Si Lo demás Lo vendo Y de Materiales De esto Esto vamos también Muy bien Tres De tal Vale 34 Más Dos Más Dos Vale Aquí está bien Vale ¿Hacia dónde había que ir? ¿Hacia dónde había que ir? Aquí tenemos muchas infestaciones Pero es una Muy chunga Deberíamos cargarnos Esa infestación Quizás Porque va a ser algo Fácil Y a ver si me puedo ir ya Vale Y ahora ¿Y ahora para dónde? Un momento me voy a meter por aquí Que creo que además es por aquí Si queremos ir para acá Pero quiero ir ¿Hacia dónde Cuando quiero ir? Ah Para otro lado Vale Eh No sé qué hacer Puedo irme también Por aquí ¿No? Venga Vámonos por la derecha Vámonos por aquí Gente Nos vamos por aquí Y para acá que vamos Vámonos Vamos de paseo Pi 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 En un coche nuevo Pi 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 Y vámonos Bien No me lo he pasado Guay Ahora imagino que todo recto Y ya luego a la izquierda Es que este mapa Este mapa es para Misión nueva Vale Del tirón Nos pilla de camino Así que Vamos a hacerlo Aquí tenemos una comisaría de policía No sé si hay que subir por aquí No 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 Hola Hola Hombre Claro Vente 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 para acá Silva Vente para acá Silva Somos tres ahora O sea De puta madre Hola 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 Somos tres Ahora O sea Que bien Todo recto Todo recto Todo recto Tengo muy bien Y no sé si tengo que irme por ahí Este caminito mola Ah Ya sé dónde es Añadir a Masey como seguidor Mierda Mierda Loco Tendríamos que hacer primero La misión esta de aquí Al departamento de policía Tal tal Sabes quién va a ir ¿No? El dato Masey Añadir a Masey como seguidor Sí Cancela esa misión Lo siento Loco Pero es lo que hay Vale Y ahora tenemos a Masey Y ¿Y qué hacemos? Va al vecindario de campo Con Masey Vale ¿Qué tiene esto aquí? Por cierto No tienen nada interesante Balas Que no está mal Y esta zona yo no la había pillado Buenos días Estoy esperando Estoy expresando Se había toque Vale Vamos a pasar Porque ahora mismo no me interesa Harto la vuelta Aquí hay un montonazo de construcción Con lo cual de materiales de construcción Va a haber un montón Pero es que no me llega a interesar Y Si no me equivoco Es por este lado ¿Me equivoco o no me equivoco? Venga Bueno Llaman la atención Pero me da igual Aunque esquivar a los zombies Un metro Tío Porque abren las puertas Claro El comerciante se fue a la zona Vale Y por aquí a la izquierda Había que ir Vale El colega este ¿Por dónde cojones se sube, bro? O que vamos A patas Desgraciado Encima de noche Que no veo nada Por aquí no hay puerta O sea, puerta, rampa Quería decir Me mato esto lleno de rocas Y estoy por bajarme ¿Cómo cojones se accede? Vamos a seguir rodeando Y claro Entre que veo una mierda Luego Que tengo que esquivar la piedra Los zombies Todo el rollo A ver Con la tontería Vamos subiendo cada vez más Vale, y si dejamos el coche aquí ¿Qué tan lejos está? Está lejísimos ¿Pero cómo cojones se llega aquí? Tío, que no hay ningún camino Marcado ni nada No, se me bloqueará el coche Tío, tío, tío ¿Dónde me he metido? Que no veo nada Loco Que no veo nada De verdad Qué asco De misiones Y de piedras Necesito un monster track Aquí, colega A ver Tiene que haber un camino Tiene que haber un camino Pero como es de noche La puta mierda De la noche Pues no veo nada Vamos a pasar por el puente Es que claro No veo absolutamente nada Tío De verdad, eh Es que se ve muy poco ¿Por ahí se puede ir o no? ¿Qué pasaba antes por ahí? Si no, bueno Pues vamos andando ¿Sabes? Vale, vale, vale He llegado Pero es que creía Que era más arriba No, espérate He llegado No, coño Voy a llegar Ahí arriba Ala, ala, ala En este terraplén No, bájate, puto Es que no veo nada Tío Joder Con las piedras Me quedo sin gasolina También ¿Qué parece? Que se puede subir Y yo, tío Es que no se ve nada Joder Qué asco de sitio De mierda De verdad Puto diseño de mapa De mierda ¿Pero qué hace ahora el coche? Tío Si el tema aquí es Es hacer la coche Aquí al final es cargarse el coche Porque sí, tío Porque el sitio es una puta basura Joder No veo nada No veo ningún caminito Por aquí Es que no hay ningún camino, tío Nada Pues a esperar a que se haga de día Para ver algo Porque de noche La iluminación Es una puta mierda Que se entiende, ¿no? Tío Pero ponme farolas O algo Es que no sé por dónde ir Vamos a ir a pie, tío A tomar por culo No veo nada Tronco Y además Este juego Lo de la escalada Escalada tiene cero Escalada tiene cero, tío Con lo cual Como no haga La de Yo qué sé Es aquí, ¿no? De miembra Ah, de miembra El brazo de 10 Joder Joder Claro Es que no se puede ir Claro, tío El otro brazo Es que de verdad Tronco Claro Ponía de miembra En la zona esta Claro Veo esto Que está como ahí arriba Y digo Vale, hay una zona arriba Vaya gilipollas En fin 5 de 10 Aquí hay otro Vaya, cojones Ahí está el desgraciado Pero no uses armas ¿Qué coño está usando armas? Si hay que Tío Eres Eres puto idiota Masi O sea Eres Eres idiota O es el desgraciado este En el vecindario De campo De batalla Tío Si es que me cago en todo Me he gastado De gasolina Y de tal Que no está escrito Tío Tío Es que es el imbécil este Loco Venga 7 Seguimos siendo 7 Y a ver si viene Vale, cuidado aquí Joder Deja ya de disparar Puto mierda Anda que las misiones 8 8 Vaya tela Las misiones Loco Telita Venga Venga 9 Venga 10 Por favor No, no ha habido 10 Bien Joder Puta mierda Esta Habla con Pesado Tío El puto Mierda Este ¿Qué? ¿Ahora qué? Te vienes Porque yo te reclutaba Ah, que los voy a reclutar Ahora Vale Pues Si está tan bien No, no Vente para acá Espérate ¿Y tú? ¿Dónde está el gilipollas este? Espera ¿Dónde está? Ven para acá Ven para acá Imbécil Ven para acá Imbécil Hasta que no me carga este ¿Dónde está ahora el otro? ¿Quieres venir, gilipollas? Madre mía Madre mía Madre mía Es una tontería Vale Vamos a ver si podemos cargarnos Otra infestación Aunque sea de noche Y todo el rollo Y voy a intentar La gasolina está Está fatal Y el coche igual Pero bueno Vale Vale Vamos por aquí A la derecha ¿No? Derecha Vamos a ir a Al sitio de la tarta Ese Para Pillar gasolina Igual debería siempre Traerme más gasolina Porque es que este coche Chupa bastante Venga Va a tu casa Este coche Chupa bastante Sobre todo El tema de ir arrancando Y todo eso Seguimos recto A ver si sale la siguiente misión Pronto Del colega Del coleguita Porque además somos ya 8 O sea que ya podríamos Cambiarnos de base Y todo Podríamos cambiarnos de base Y todo Esta arma Se la ha quitado Al otro Je Vale Vamos Para acá Y lo que quiero Pillar es gasolina Gasolina Y Gasolina Un más ruido Bro Joder Y se monta El coleguita Venga Mierda Ahí no lo Meto entero Venga A rellenarlo entero Llevamos dos horitas Creo que vamos bien Voy a pillar otra mierda De estas Por si acaso Y voy a pillar También Un arma A pillar esto Es que no sé si los colegas Estos gastan balas O no gastan balas Así que a priori Voy a llevar estos dos Y se los voy a dar Al colega Este Que ya veo Que tiene Una Si Que se la quede Esto Dame Vale Le voy a dar Una mochila Esta de aquí Esto me lo llevo Esto fuera Y Que más Me hacía falta Así Y es Tres 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 Si yo creo que vamos bien Habría que romper O destruir Este de aquí Sería el suyo Nos podemos mudar También Podemos destruir este Y luego mudarnos aquí Porque esta es de 6 También Y aquí podríamos poner Franco tirador Y demás Podría estar bien Hacemos esta Hacemos esta Y nos mudamos Porque además Aquí hay muchas Infectaciones Aquí no hay nada De momento Ok Pues vámonos para acá Todo recto Búsqueda de tesoro Vale Todo recto Todo recto Todo recto Todo recto Por aquí Exacto Y vámonos A ver Voy con el líder O sea Que como muera A tomar por Pultor Y no he pillado Más medicamentos Creo que debería haber pillado Un poquito más Pero bueno Había un coche Un kit O algo Que tenía Unos Unas luces Sin tren Vale Y ahora Nos tenemos que ir A la derecha Por un camino Sin Un poquillo Que es esto Vamos Vale Ya estamos Llegando Ya estamos llegando Creo que lo suyo Sería hasta Cambiarnos Y todo Llámame loco Porque Total Yo quiero más comida Yo quiero más tal Realmente No O sea Nos cambiamos aquí Y luego nos volvemos A cambiar Hola Buenos días Ah Venga Descapa Vale Vale Pues creo que me voy a cambiar Así se va haciendo También de día Eso lo tendremos ya Y aparcado Bueno pues no la agarre Dispara Claro que sí Si para eso está la pistola No a mí Para eso está la pistola Vale Vamos a ver Que más hay por acá Por aquí ya está Por este lado Vestuarios Lo que sea Bien Está bien Está bien ¿No? Sin más Vale De momento No puedo hacerlo Porque falta algo Falta que matar Sony Ahí se lo quería Pero bueno Ya o qué Vale Zona asegurada Pues Vámonos ¿Cómo? No se puede reclamar Durante una serie ¿Cómo? ¿Cómo que asedio? Me voy a cagar En todo lo que hablen Qué mala puta suerte ¿Qué hago tío? Tengo que Joder Qué puta Mierda Rincón De verdad Es tocarme los cuartones De una forma No me puedo 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 Pues pasamos De la serie Ya está Si se me mueren Algunos Pues tampoco Pasa nada Vamos a hacer esto Venga Muertísimo Sería importante Cargar ¿Dónde está? Me dispara ¿Dónde está? Muy bien. Jodee. That's all of that. Lo 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 lo. Lo 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 lo. Lo 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 lo. Hay un ataque hay. Hay un ataque hay. Corre. monta, monta, monta vale, 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 vale vamonos, vamonos, vamonos que super chungolos no, venga tío no me lo he cargado tío no me lo he cargado tío no me lo he cargado tío Vale, me tengo que cargar al puto mierda este ¿Cómo me lo cargo? En la pregunta ¿Cómo me lo cargo? En la pregunta Hijos de fruta Bueno, no le des ¡No le des! ¿Con dos cojones? Ni de coña, ¿no? ¿Dónde hay medicinas aquí? Me encanta fallar Me encanta fallar ¡Venga, bro! No, no, esquiva Le estoy dando a esquivar Ojo puta Vale, vámonos por aquí Tranquilito Vale, nos hemos recuperado un poco Bien ¿Esta qué pasa? Es la pesca de Turry Joder, dale, gilipollas Bueno, venga Vamos a ver Calma ¿Esto qué es? Un poco de salud Ya es de día Vale, ¿dónde está la mierda esa? Tendría que haber mejor antes Tendría que haber mejor antes Coño Rápido, rápido Se queda pillado el zombie Venga Venga, prepara Me lo voy a cargar Me lo voy a cargar Loco Yo solito Otra vez el pesado De turno Vale, vamos loco Vamos loquísimo Corre Corre Venga, esto se va a destruir ya Buenísimo Buenísimo Joder Buenísimo Yo solito Vaya Vale Pregunta El tartan este ¿Cuál es? O el café El café sí que me interesa Es verdad Eso es lo que me interesaba A mí hacer Vale, ya está Ya estaría hecho Vale, lo dicho ¿Puedo hacer esto? Sí Asegura el territorio Ahora habla con Prid Vale A ver Ahora mismo Comunidad Base Pim pam Quitamos Esto de aquí ¿No? Porque la cama La cama La cama está aquí al lado Aquí hay farmeíto Nada Este farmeíto Es una mierda Bueno, no lo sé Voy a dejar Voy a dejar la cama También Sí Voy a quitar este Lo tomar por culo Y aquí pues Lo de costumbre ¿No? Vamos a farmear esto Esto hay que darlo Eso hay que darlo Madre mía Qué nervios Uff Pero lo he conseguido Loco Lo he maldita Mente conseguido Lo he maldito Conseguido Hay un Juggernaut Por aquí Creo Vale Se nos ha muerto Otro integrante Pero bueno No lo conocíamos Prácticamente nada Así que tampoco Pasa Mucho Y aquí lo suyo Sería cambiarme Ahora mismo ¿No? Porque no tengo No tengo ahora mismo Ron por ejemplo Ron me cae bien Vamos con este Cambiamos a Ron Y vamos a seguir Vamos a continuar ¿Qué cojones? Tiene una mochililla ¿No? Hoy ya tenemos Una mochilaca Vale Perfecto Esto lo vamos a pillar Sin hacer ruido Y a hacer misiones Por cierto Por cierto Con la B ¿Cómo va esto? Claro 4, 5, 6 7 O sea Somos 7 Ni tan mal No han sobrevivido Perfectamente Guerrero de Vol Un muestrario A plaga Joder Lo iba a llevar Lo iba a llevar Loco Lo iba a llevar Vale Aquí está todo visto Pues vaya mierda ¿No? Lo que he encontrado aquí Vamos a por esto O sea O sea Aquí estaba ya todo visto Bueno Un poquito basura Vamos a pillar Uno Vamos a pillar Armotas Vamos Y vamos con Y vamos con Este de aquí Y vamos con ¿Cuál? Ya veis Lo bueno que es esto ¿No? Un martillo ¿No? Martillo Descomunal Sí Y además Este es más ligerito Vale Ahora Vida Las cosas estas están muy bien Yo me pillaría esto A priori Y a lo mejor también me puedo pillar Alguno de estos Por si acaso De vida tengo muy poca Así que ojo Cuidado Y Dámelo todo Y dámelo casi todo Y una granada Vale Me voy a pillar también esto Porque voy a intentar ir a por todas A por las dos que quedan Yo solo Yo solo es muy loco Yo solo es muy loco Por ello que a lo mejor Unos pertarditos Me vendrían bien también Vale Vámonos ¿Dónde estoy? Es que si Esta me la cargo Podría ir yo Para esta zona Podría ser Es que quedan Quedan tres Tronco Vamos a ir aquí El problema en la Vale Vale Y para ello Bueno este tío Muertísimo Mira la cabeza Pobrecillo Vale Todo recto Todo recto Todo recto Vale Todo recto Pero por la izquierda Tendría que haber pillado gasolina Y mejorar el coche Nada Mejorar el coche A lo mejor Nada Creo que tampoco Y luego Vale Seguimos Seguimos Ve al autocinema De la familia King Pues ahí es donde Nos vamos a establecer Al final En autocinema Así que a ver como A ver si nos dejan Tranquilito Autocinema Que es un castillo Madre mía Loco Me gusta esta base He escuchado Lo que he escuchado Por aquí se podrá ir Ven para acá campeón Ven para acá campeón Oliwi Tomás Pero una pregunta extraña Habla con Derrick Sobre la llamada Aparta Derrick Alguien de aquí Pidió ayuda Pero no puedo encontrarlo Problemas larvados Objetivo Completado No es posible Reclutar No me jodas Loco ¿Y si me los cargo? Claro Que cargarme Los yo solo Igual me reviento Arquidio me reviento Vale ¿Y qué tenemos? Es que no tenemos Ahora mismo nada Habla con Prid Que me da exactamente Igual Y asegurar el territorio No me gustaría Esto Intentarlo Solo Y tampoco Tengo balas Ah y encima He pillado un martillo De mierda Loco Mierda Mierdón 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 Bueno Vamos a disparar Todo lo que tengo Yo creo que sí Yo creo que dispararé Con todo lo que tengo Y ya está Vamos para acá Para atrás Zombies de alta temperatura Espérate Vale Zombies de alta temperatura No es nada No es nada Realmente Plaza de San Mar Vale Y es aquí Atrás No es nada Me está quemando ¿O qué? Sopla Sopla はい No es nada ¿Cómo va? ¿Qué le eat K� Sopla Sopla Importante Voz ab French 14 locations Sopla No, 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 aparta, 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 aparta. Vale, vamos a tomar esto. No, tío, le he dado a lo que ya sabemos todo. Me cago en la puta, tío. Hola, buenos días. Venga, queda ya poco. No, 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 no. Muy bien, muy bien, colega. Muy bien, coleguita. Uno menos. ¡Ojo! Activar el superviviente. Perfecto. Perfecto, vale. Seguimos, no igual. Vale, quitamos. Vale, sí, necesito pillar este sitio y necesito dejar... Dejamos lo del café, que no tiene mucho sentido. A ver, es que el café está en una zona muy para allá. Lo que no tiene tanto sentido es esto a lo mejor. Y este de aquí está bastante bien controlado. Y me da munición, vale. Voy a quitar la cama. Fuera de aquí. Vale, pillamos esto. Tengo 5.000 de tal. Y a dejar todo. A dejar todo todito. Vale, vamos a cambiarnos ya. Aprovechamos. Y nos cambiamos. ¿Por quién? Por George, por ejemplo, ¿no? O por Barry. George tiene farmacología, que está muy bien. Pero... Este es pintor. Pues venga, amigo. Píntame... Desnudo. Píntame desnudo, bro. Voy a poner esto. Pí, 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 pí. Ok. 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 Y por último. No tengo sitio. Tío. Seguimos, ¿no? Yo creo. O sea, vamos a seguir... Reventando todo. Yo... Debería, ¿no? Antes de que se haga de noche incluso. Vamos a pillar esto. Voy a dejar... Esto otro. Reabastecemos un poquito. Reabastecemos un poquito. Y el coche está bien. No se lo voy a poner de momento. Vale. Aquí tenemos un superviviente. ¿Qué te cuenta? Ahora... Ahora los Zedes están acompañando la partida. ¿Qué hace el desgraciado este? ¿Qué hace subiendo? ¿Eres tonto? Aquí no hay nada. Pregunto. ¿Eres tonto, Tom? Seguro cuenta... Agregar... Vámonos. Vente, vente, Tom. Tom, Tom. Vente, tonto. Tonto. Vente para acá. Tonto, vente para acá, campeón. Aquí va a haber... Muchos... Libros. No, 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 no. Necesito huir ya Uno menos Uno me lo carga Otro menos Dos menos no Uno menos Lo que voy a poner Bonísimo LOL, que miedo LOL, que miedo Vale, hay que ir para allá Pero obviamente A ver, yo aquí quiero algo más No, entonces vente para aquí Colegas, para qué voy a seguir buscando Si esto ya... Ve a tono a escondite Ve con tono a su escondite No, no quiero ir No voy a hacer que lo pierda Y ya no me siga el colega O lo tenga que reclutar Vale, cositas Cositas 170 Vale, le voy a dar esto Y esto Vale Y eso hecho Ok Vale Todo esto Vale, vale, vale Pues estoy reventado ¿Debería cambiarme de personaje? Yo creo que sí La verdad Yo creo que Aprovechamos Y nos cambiamos De personaje Porque este tío El pobre está Lo dicho Está un poquito reventado Abrir Puesto Cambiar Y a quién cambia George Habíamos dicho Lo que pasa Que es interesante Carmen Bueno, Chelsea Chelsea es la que está Metiéndose en líos Vale Pues Chelsea Se va a venir Es buena gente Pero En fin Es lo que hay Por si se nos muere Que se venga Chelsea Vale Por lo demás Quiero Quiero, quiero, quiero La tarjeta De tu prima ¿Cómo? Vale Me voy a quedar Con esto Con esto Y con esto Muy bien Recarga rápidamente La chiquilla esta Ok Necesito llevarme Esto de momento Voy a llevar esto también Café no Porque estamos muy despiertos Voy a tomar uno más Aunque creo que lo puedo dejar En el coche Voy a tomarme otro Cuanto más Este lo voy a dejar En el coche Me voy a llevar Esto 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 ¿Qué más, tío? No tengo más nada ¿No? Pues venga Vamos a darle Las más cómodas Son estas de aquí Vale Por otra parte Esto de acá ¿Esto cómo está? Bueno Con Lo metemos ahí Esto que estamos muy bien Empoderado Vale Y esto Y esto que tal Más dos de almacenamiento De todo Lo voy a dejar también puesto Vamos a hacer esto Y vamos a hacer esto Vale Ruido Bueno Está bien Vale Algo más Algo más Algo más Algo más Tengo Tengo Granadas Vale Lo que me faltan Son granadas Lo que me faltan Son granadas Creo que el coche Va estupendamente Así que vamos a pillar Granadillas Más granadas Esta la tendría Que haber dejado Pero bueno Tengo tres Voy a dejar esto Y me voy a llevar Otras tres Son seis Voy a dejar esto Y me voy a llevar Otras Tantas Creo que con esto Estaré sobrado ¿No? Perdonad Me tengo que llevar esto Y me tengo que llevar Esto Por aquí Y esto Por acá Y ya estaría Vale Objetivo Por ejemplo Irse Para acá ¿No? Yo que sé Irse para allá Y por cierto El de esto Lo tendría luego ¿No? Que es aquí Vale Sí A ver si podemos hacer A ver si esa es la misión Del grupo ese Porque Claro Uf 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 La liada Que podría haber sido La maldita liada Que podría haber sido Mierda 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 Que es aquí Creía que era un plin más lejos Pero joder Mierda Se me ha olvidado Suscríbete I también ¿Spot Whalen I can't keep this up No 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 ¡Suscríbete al canal! Joder colega, es que no puedo Mierda Ahí queráis Coño, aparta Nos ha explotado Claro tío Vale, métete, métete No pasa nada Vale, se carga una puerta Pero Bien Bien Hostia, que no he visto eso Vale, este es colega ¿No? Me voy a tomar De un momento Si, me lo voy a tomar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ufff Bueno, estamos reventadísimas Y yo creo que deberíamos cambiar también De tal O sea, que la que he pillado yo aquí Esta es de munición Me interesa Y la de comida, por ejemplo, de aquí ¿Tenemos otra o no? Ah, sí, tenemos el hospital este ¿Me interesa el hospital este? Sí, me interesa el hospital ese Por así decirlo No lo sé, la verdad Esto lo voy a eliminar Como siempre no uso las balas, pero Pero es lo que hay Vamos a coger por aquí Vale Entran todavía algunos Y limpio Y limpio Vale Vale Confirmamos, dejamos todo Ni tan mal, yo creo Ni tan mal Eh... Uf Ni tan mal, la verdad Vale, vamos a cambiar Vamos a cambiarnos a por Carmen O George George Era interesante Carmen, ¿qué tal? Carmen también es ingeniera No sé quién me interesa más El farmacólogo, por ejemplo Que es más nuevo, ¿no? Creo Y además tiene las cosas muy Muy subiditas Así que este tío puede estar bien Ojo Tiene las cosas subiditas Tenía que haber llevado a la chica Bueno, es lo que hay Igual Ok Que está todo bien Vale Por aquí hay algo No Queda uno solo O sea Estación de enlatado De locos Una estación de enlatado Vale Me quiero llevar Este de aquí Pesa 12 Pesa 12 Pesa 12 Sí A priori Este de aquí Eh... Vale Me voy a llevar Uno de estos Y dejarlo como nuevo Creo que no Pero uno de estos sí Vale ¿Ahora qué? ¿Ahora qué es la pregunta? Me voy a llevar Por cierto Esto hay que mejorar A ver Esta de aquí Está bastante mala Yo creo que la podríamos curar Nosotros manualmente ¿No? Esto está todo bien Esto está casi casi Vale Vamos a terminar de pillar ¿Cuánto va? Dos horas y media Este capítulo está siendo largo Pero puede ser el final También Vamos a llevarnos Todas estas Otra más Esta de aquí Que no me convence ¿No? La verdad No me convence mucho Voy a llevarme Una de aquí Y alguna de acá Y una de aquí Esta para dejarla fuera Supuestamente Esa para dejarla fuera Y de granada ya está ¿No? Vale Vamos por las pistolas Como siempre Esta Esta Y no me voy a llevar balas Por lo que sea Pero en teoría Estamos bien Una cosa que sí que sería Interesante Que me gusta bastante Y me ayuda Es esto de acá Esto de aquí Me ayuda bastante ¿Dónde está? Aquí Ya, ya lo sé Ya lo sé compa Pero vamos a por Misión nueva No me cabe más Nada Bueno Pues ya haremos Ya haremos espacio ¿No? Sobre brindarle apoyo Vamos a ir aquí primero Y luego vamos para acá ¿Eh? Porque es que estos tíos Todavía no se han largado Tío Me cago en todo Ah, el coche está hecho Mierda Ah, claro Y por eso lo iba a reparar Con este de aquí Venga Vale Puerta Puerta Perfecto Vale Objetivo ahora Irse A hacer esto Y para acá Y puede ir campo a través Incluso Vale Lo bendito Canarias Se llama Camarazzi Ah Y esto es lo que yo quiero pillar El castillato ese Me molaría pillarlo Aunque muy cómodo En nuestra base Pero por aprovechar Hola, 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 hola Sí, ya amigo Vale Vale ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que los Los locos esos no me persigan No No ¿Puedo ir a uno de ellos? ¿O no caen? No sé qué está pasando Pero vale ¿Qué hace? Bueno, pues ni tan malos colegas estos, ¿no? Eran tres, ¿no? Claro que sí, que te puedo ayudar Pues tú primero me vas a ayudar Y a lo mejor te mueres Por cierto, ¿qué tenéis? ¿Y tú cómo estás? Que te han mordido antes 42 ya 42 ya ¿Esto se me ha olvidado? Pues lo pillo ahora Se me había olvidado Yes Madre mía Así que ha costado Vale No Objetivo Sí ¿Cómo paso? De la peñita Pero a ver Es que es lo que hay Me cago en todo Bien Bien, entramos Entramos en la zona chinga Comercial enterrante Vale No exactamente igual Entramos en el lugar rojo Que se me ha parecido ver Que se me ha parecido ver Que se me acaba Buenas Ese Tranquil Ese Am Seольш ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué cojones? No, no, no ¡Suscríbete al canal! 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 Es la pregunta, tío. Lo abro, ¿no? Y ya está. Vamos a abrirlo. Vamos a abrirlo. Y esta de aquí... ¿No había otra? Ah, claro, sí. Había otra. Café. Bueno. Y ya estaría. Y esto ha sido una mierda, ¿no? Esto de aquí. Bueno, es lo que hay. Vamos a pillar de nuevo el Merlin. Ah, espérate. Ya hemos terminado, ¿no? Hemos terminado, tío. Hemos terminado. Esto todavía se tiene que recomponer. No veas si está tardando. No está. No veas si está tardando. En recuperarse. Pero bueno, vamos a pillarle, yo que sé, una ermita, por ejemplo. Vamos a pillarnos esta y vamos a pillarnos también la que tenemos, ¿no? Y ya está. Nos largamos de aquí. Podría haberme quedado con las mochilas, pero bueno. Es que estos están en la base donde yo quiero estar, tío. Qué mierda. Qué mierda. Vale. Y lo guerrero de los últimos días. Medicamentos, por favor. Aquí hay una mierda de esta. Aquí lo guerrero de los últimos días. Los cortadores, un proyecto, viene que están aquí. Gracias. Vale, un proyecto. Vamos a ello. ¿Qué proyecto, por cierto? Habla con Tomás sobre su solicitud. Quiero hablar con Tomás. En el castillo. ¿Qué ha sido? Intentar pillar esa zona. Bueno, intentar pillar la de cuatro. Y no poder, ¿no? Es que mola, ¿eh? El castillaco esto. Qué guapo. Es como doble fortaleza, doble muralla. Aparcado. Ya estoy aquí. Acceder a buscar. Necesitamos madera y tubería. Para un proyecto de construcción. ¿Alguna posibilidad de darnos una mano? Buscar leña. Iré a la casa a buscar leña. ¿Qué dice? Y estación de bomberos. ¿Dónde hay aquí una estación de bomberos cerca? Ya verás que va a ser en el quinto pino, tronco. Pero es que leña... En estación de bomberos. Bueno, vamos a hacerlo. Yo qué sé. Vale, es aquí, ¿no? Bueno, estamos... Muy cerquita. Estamos muy, muy cerquita. Y vamos tranquilito por el camino, ¿no? El otro camino. Vale, pues igual no estamos tan cómodos. Porque, claro, no sé cómo cojones tirar aquí primero. Vale, creo que por aquí puedo ir unas... Creo que por aquí puedo ir. Lol. Sí, sí. Estivo creyendo que por aquí puedo ir. Sí, sí. Creo que por aquí puedo ir. Lol. No me digas que se ha quedado aquí ya. Vale. No me jodas, tío. Vale, bien. Gracias. Hombre, ¿no? Hijo de puta. Me han dejado el coche ardiendo. Me cago en su prima, loco. Ya veis, ¿eh? Lo que hacen es que es una locura. Destruyen los coches que... Que vamos. Bueno, y aún así sigue echando humo. O sea que... Justamente para atrás. Vale. ¿Lo ves? Todo por intentar no ir por el camino que debo seguir. Intentar acortar y esas movidas. Siempre igual. Pero también es que el mapa este es muy incómodo. Con el terreno. Ah, y aquí está la estación de bomberos. ¿Qué pasa? Te había escuchado, amigo. Aquí no escucha a nadie. Vamos a pillar esto. Que es lo que está ayudando. No, le he dado esquivar, tío. Le he dado esquivar. Esto no son las tuberías. ¿Qué cojones? ¿Qué haces, amigo? ¿Qué haces, amigo? Si te estoy dando a otro sitio. ¿Qué haces, amigo? Cuidado. Todavía tengo compañía muerta. ¿Qué me haces? ¿Estáis duras? Vale. Tiene que haber más cosas aquí, tío. No. No hay más nada. ¿Y esto? ¿Qué? Combustible. Ya está. Vale. Lo he dicho. Tiene que haber más cositas. ¿Esto era? No me jodas, hijo de... Busca un montón de tuberías. Pero eso no son tuberías, bro. ¿Es eso? No, no. No es eso. ¿Aquí es la tubería? Esto. Esto a lo mejor... No sé si es eso o no, tío. Ah, eso era. Y me voy hasta aquí... Bueno, bueno, bueno. Tubería, ¿sabes? Por la cara. Por la carísima. Porque ya tenía aquí materiales, ¿no? Ya tenía, loco. Ya tenía materiales. Pero bueno, vámonos. Vamos para atrás y nos vamos hacia aquí. Hacia aquí. Para atrás, izquierda. Vale, espérate. Voy a terminar de buscar esto. Gasolina. Eh, hola. Joder, que no se mueren los locos. Tío, de verdad. Tío, de verdad. Venga, arreando. Tres horitas. Esto lo termino yo, ¿eh? O no, no lo sé. Sí, hoy lo tengo. Ya no voy a atajar. No te lo creo. Otro más. Ya se hace, ¿no? Sí. No sé. No sé. La puerta ha estado por el otro lado. Creo. No, hombre, no. Vale, aquí tenemos una puerta. Aquí otra. Perdón. Y aquí otra. Bien. Vale. ¿Dónde estás, colega? Aquí. Aquí. Vale. Y ahora ya puedo. Entiendo. Que hacerte de los míos, ¿no? ¿Tú qué tienes? Ton de gente. Me da exactamente igual. Pero el desgraciado este todavía es... No me lo puto creo, tío. De verdad. Que quiero esta base, loco. No voy a poder pillar esta base ni de coña, ¿eh? Qué injusto. Neutral. ¿Por qué neutral? ¿Por qué, Derek? ¿Por qué neutral? ¿Por qué neutral? Vamos a ayudar a los demás. Sí. Estos son los mismos. ¿Por qué este cuesta 30 y este cuesta...? Ah, vale. Porque estos son 6. Ok. Menos 30 de influencia. Pero estos no mejoran, ¿no? Su... No. Pues me voy a quedar con las ganas de pillar este sitio, tío. Y ya está. Medicamentos. Qué putada, tronco. Qué putada. Vale. Tendríamos que irnos. Vale. Voy a hacer un pequeño corte. Vale. Creo que lo mejor sería dejarlo aquí realmente. Porque todavía nos quedan las misiones del colega. Y... Y como nos quedan las misiones del colega... Mira, voy a aparcar aquí tranquilo. Me voy a cargar a la desgraciada esta. Ven para acá. Bruja. ¡Muere! Ahí está. Lo vamos a dejar aquí. De hecho, le voy a volver a vender las patatas... Para que el juego se guarde correctamente. Tú, desgraciado. Derek. Comercial. Toma, las patatas para tu puta madre. Y ya estaría. ¿Qué? ¿Todo bien? Pues nos vemos en el próximo capítulo. Espero que os haya gustado. Tres horitas. Hemos hecho todos los núcleos destruidos. Luego cuando vayamos al campamento seguramente tengamos que hacer algo de... De luchar contra una horda y cosas así. Que yo ya esto pues me lo conozco. Y estamos súper bien. Vale, deberíamos hacer también esto de aquí. Ah, mira. Tratar a esto. Y esta chica... Bueno, esta chica se vaya tratando también. De momento. Y por último, ayuda médica. No, esto de aquí. Fíjate que nos cuesta... Vale, se nos ha muerto... ¿Quién se nos ha muerto? ¿El de farmacología o qué? Pues eso parece, ¿no? Bueno, da igual. Vamos a tratar de tal... Perdón. Vamos a hacer... Esto de aquí. Y esto de aquí. Por la carísima, ¿no? Yo creo. Superviviente con necesidades. Pues mira. Genial. Se habrá guardado. Aquí tenemos el superviviente. Ah, este era el del café. Bueno, no, porque se murió. Se murió. Vale, pues ya lo haremos... Ya lo haremos en el próximo capítulo. A lo mejor nos vamos a por los caras conocidas. Ya de paso, porque estoy loco. Y... Medicamentos, por favor. Esto no creo que lo hagamos. Están muy lejos. Y no quiero ir para acá. Lo que quiero es... Hacer un poquito de tiempo para hacer otra misión aquí. Y ya está, prácticamente, ¿no? Entonces, pillar este sitio... Y hacer las últimas misiones. Pero eso en el próximo capítulo, de hecho. Muchas gracias por verlo. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós. 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 Adiós.